¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar con el vídeo y abrir el paquete, ¿vale? Quiero pediros disculpas porque mirad qué voz tengo, chicos. Llevo tres o cuatro días con la garganta deshecha, ¿vale? Ayer estaba muchísimo peor que hoy, pero mi amigo Paulo me dio una receta de un té para que tomase toda la noche de ayer y toda la mañana de hoy y la verdad es que he mejorado un poquito, ¿vale? Pero, 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 para colmo de males, he cogido gripe y estoy totalmente deshecho, así que a ver cómo sale este vídeo. Obviamente tenía que grabarlo en las condiciones que estuviese porque ya han llegado las novedades que faltaban por llegar desde 2018 a España y como no, hace escasamente una hora que me ha llegado este paquete de Gómez que no he abierto y que vamos a abrir ahora mismo delante de todos vosotros y vamos a ver qué es lo que trae bueno o lo que divisamos aquí, chicos. A ver, vamos a sacar esto por aquí y vamos a ver qué nos han enviado los amigos de Cuchillería Gómez. A ver, poquito a poco. Vamos a hacer este unboxing. ¡Uh! 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 A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, esto hoy no nos interesa. Esto tampoco nos interesa hoy. Y ahora sí vamos a ver esto que teníais muchísimas ganas de ver. En el vídeo de hoy vamos a ver las nuevas Victorinox Navy Skipper, Hutzman y Classic Navy Collection, no me demoro más y vamos con la intro bueno chicos pues aquí las tenemos esta colección Navy para la gente que no esté familiarizada con el inglés Navy viene a decir más o menos traducido armada o marina de guerra por eso estas navajitas tienen ese color tan especial esos azules, esos grises del mar justamente se cumplen ahora mismo dos años desde que Victorinox sacó la primera colección de camuflaje se llamaba Desert y para la gente que no haya visto el vídeo por aquí arriba os estaré dejando una etiqueta nos gustó muchísimo esa colección Desert pero yo creo que esta Navy es muchísimo más bonita y ahora vamos a verla, vamos a comenzar por el modelo Classic, chicos perdonad por la voz la verdad pero sabéis que estoy deshecho, tengo hasta fiebre y mirad que bonita es, vamos me parece súper chula si es verdad que puede parecer que sea un poquito más oscura que lo que habíamos visto en las fotos pero en persona la cámara también como un poquito de color es súper bonita en serio, tonos azules, grises, este modelo Navy, vamos, me encanta este en concreto es el modelo Classic SD ya sabéis como puntos principales o fuertes de este modelo es que tiene tijeritas, vale, este modelo Classic y también recordaros que en la lima de uñas, vale, en este caso esta SD tiene destornillador plano pequeño y no punta o limpia uñas como la otra Classic, vale esta SD viene así, bueno pues muy chula la verdad ¿qué os parece a vosotros? dejadme en los comentarios que os parece recomiendo que todo el mundo lleve una Classic en las llaves, vale, gente que coleccione o que no yo que soy coleccionista, todo el mundo que le tengo que regalar algo siempre le recomiendo o siempre le regalo mejor dicho una Classic y hasta que no la tiene siempre te dicen ¿y qué hago con ella? pues si yo no soy de usar navajas bueno pues luego la usan, sobre todo la pinza, las chicas y las tijeras luego la usan una barbaridad modelo Navy Classic que me encanta vamos con el tamaño mediano y es esta que tenemos aquí vamos a sacarla que es ni más ni menos esto vamos a apartarlo por aquí que la Victorinox Hoodsman, chicos ¡guau! que bonita yo no las había visto que bonita vuelvo a pasarme lo que me pasó con las Deserts, vale que parece que están más pulidas las cachas yo no sé si es una impresión mía por aquel entonces lo había hablado con más de vosotros y me habéis dicho que también dan la sensación de estar mucho más pulidas que las ceguidor rojas o negras o de colores no sé si es una impresión mía probablemente sea el barniz no, no sé pero la verdad es que es chulísima y esta navaja se puede convertir en una navaja para el EDC o sea, me vuelve loco todos sabéis que estas Hoodsman tienen 15 funciones vale, 12 las 12 principales más 3 más que en este caso no la voy a abrir sería las tijeras vale, Hoodsman modelo con tijeras para los principiantes y también tendría el serrucho o sierra para madera vale esto sería igual que una Spartan pero con 3 funciones más serrucho tijeras y gancho multiusos que muchos de vosotros me preguntáis que para qué sirven bueno chicos pues para el uso que cada uno le quiera dar vale Victorinox Hoodsman Navy súper bonita o sea, ahora grabaré unas tomas para que las veáis bien con luz pero me parece súper chula y que puede formar parte de mi EDC diario chicos me encanta vamos a posarla por aquí y vamos a ver la más esperada y deseada de todas vale recordar que en el desert había sido una trekker por así decirlo de 111 milímetros pero esta vez Victorinox va un paso más allá y coge una Skipper Navy camuflaje que guau que chulada que preciosidad aquí como veis viene con el cordón vale un cordón que a priori parece más robusto que el propio que trae las Skipper guau que bonita es mirad esta es una Skipper todos sabéis que la Skipper tiene 18 funciones vale y que lo más importante los puntos fuertes de esta Skipper son su hoja con tres cuartas partes perladas vale o dos terceras partes como queráis llamarlo vale y por este lado tendríamos los alicates vale con cortador de cables prensa terminales ya lo sabéis modelo Skipper y otra de las cosas bueno aparte que ojo que tiene seguro vale esta navaja tiene seguro que no lo había dicho pero bueno me parece muy obvio y otro de los puntos fuertes de esta navaja por lo que se caracteriza es a ver si lo voy a entrar aquí está vale porque incluye un abridor de grillete con sacanzuelos y con tensador de vela que sería esta bueno tenéis en mi canal una review de esta navaja entera de esta Skipper si lo queréis ver vale en este caso no quiero hacer una review completa simplemente quiero enseñaros estos nuevos modelos hombre deciros una cosa me parece más bonita esta en 111 que la Desert que salió la otra vez que como veis venía con con las cachas eran en caucho vale esta es en nylon las otras son en ceguidor estas son en nylon y la verdad es que es súper bonita mirarla ahí que bonita es o sea me encantan me gustan mucho más que las Desert me parecen más para diario ¿no? y como veis viene con el cordón que yo para guardarla en la caja soy muy curioso y la paso por aquí vale me encanta chicos me encanta dejadme en los comentarios que os parecen estas Navy que tantas ganas teníais de que les hiciese vídeo ah por cierto Desert Destornillador Plano Grande con bloqueo vale otra función más de esta Skipper que merece muchísimo muchísimo la pena la verdad es que esta colección Navy me ha enamorado me ha pasado lo mismo que a vosotros tenía muchísimas ganas de verlas y para nada me han defraudado vale ninguno de los tres modelos me ha defraudado y la verdad es que son compras totalmente recomendables para mí me parecen mucho más bonitas que las Desert es verdad que lo eran pero creo que pasaban menos desapercibidas y estas al tener unos tonos más oscuros pues eso yo creo que para el día a día vienen muchísimo mejor y ya sabéis chicos que si queréis haceros con estas Navy o con cualquiera de las novedades que Victorinox ha sacado al mercado y que veréis aquí en Big Spain en los próximos días tenéis dos formas de hacerlo podéis pasaros por la web de nuestros amigos de cuchillería Gómez de Pamplona aquí para España vale que ya tiene todas las novedades en su web y si sois de América o concretamente de México pasaros por la web de nuestros amigos de la navajería el amigo Estor Rubalcaba que ya tiene en preventa todas estas novedades vale chicos además además al ser en preventa ya que llegarán a principios del mes de noviembre del mes que viene tienen un descuento especial solamente para preventa así que si queréis haceros con estas novedades al mejor precio deberéis de comprarlas ya y no esperar a que salgan vale porque de esta manera obtendréis un precio brutal y además seréis los primeros en tenerla en todo México nada más chicos espero que os haya gustado ya sabéis que todas las novedades que Victorinox saca al mercado donde las vais a tener primero es aquí en Big Spain nos vemos dentro de muy poquito con la Victorinox White Christmas 2018 nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí donde si no en Big Spain chao Chau 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 Gracias por ver el video.